Hola, y bienvenidos al canal, en esta ocasión les voy a demostrar la guía completa del juegazo, Sekiro, Shadow of the Day Twice, por lo que voy a demostrar la historia completa obviamente, más misiones secundarias de NPC, como obtener todos los finales, como encontrar a todos los jefes, todas las habilidades y cualquier cosa faltante del juego, así que dado lo que voy a hacer, comenzamos con la partida. ¡Vamos! 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 Fortaleza El apóstol puede ser tremida… Sí… options boocer ¿Cómo se ha rechado? ¡Cruedad狼! Y... El jugador de la abuela... ...es el truco de la abuela... ...yendo un hijo de los niños... ...yendo un hijo de los niños... ¡Cruedad de los niños! 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 Gracias por ver el video. 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 Uff. También se ha implementado caminar por orillas por lo que solo vamos a apretar el botón cuadrado en Playstation o el botón X en Xbox. También en este juego se puede hacer un agache sigiloso. Más que nada se utiliza para evitar a los enemigos sin que nos vean XD. Por lo que es muy útil, para acabar con barrios de un solo golpe, o simplemente evitarlos y continuar con el camino, y también para que no nos detecten rápidamente hay que estar entre varios arbustos. Así disminuye el interés del enemigo para detectarnos, como ahora que solo necesito ir a la torre lunar, sin ser visto, y vamos a escuchar la conversación de aquellos culeros. ¿Qué? ¡Puta madre, siempre la cago en que siempre me ven XD. Pero no importa solo continúo hasta llegar a la torre, ya que vamos a ir con nuestro señor, al que el personaje lobo, juro proteger, ya que también nos da nuestra arma, la katana Kozabimaru. ¡Gracias! 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 ¡Hijau, el狼! ¡Adiós, mi padre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Cusabimaru! ¡Aleluya! 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 ¡Gyo! 狼よ 傷を負っておるようだな そうだ そなたにこれを託そう 薬水のひょうたんだ これで傷を癒してくれ さて Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.